Vamos a remarcar, se entonará aquí, esta esena. Ciento cuarenta y tres. Tres. Vamos a cantar. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida, saludable para ti. Ven a tomarla, que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es el niño del valle de las flores, él es la hermosa, la juventura de salón. Cristo es la vida de amor de los amores, él es la eterna fuente de la salvación. Ven a usar la triste condición, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es el niño del valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de salón. Amén.